¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Más que nada me están preguntando de los sonidos, de los samples, qué tipo de samples vienen en la colección de, pues, que están en formato WAVE, que pueden usar en diferentes programas, ya sea en la, y también en diferentes máquinas, ya sea en la SPDS-X o otras máquinas que usen este tipo de samples de formato WAVE. Bien, los samples que tengo aquí, este, quiero mostrarles más o menos algunos de los sonidos que vienen, porque me han preguntado que qué sonidos vienen, y este, y la verdad, pues, sí necesitan saber más o menos, este, cuántos, qué tipo de sonidos vienen, más que nada. Les explico que en estos folders, como pueden ver aquí, hay varios, este, sonidos que están ya convertidos en formato WAVE, que vienen de la Octopa de SPDS-X, ahí vienen incluidos los sonidos de los Temerarios, en fin, todos los sonidos o presets que hemos programado para la Octopa de SPDS-X los convertí en formato WAVE, y vienen en esta colección también, todos los que han visto en mi canal, en mis videos, ahí vienen. Bien, quiero explicarles también que los Toms vienen, completamente, todos los samples que vienen en esta colección vienen sin efecto, no traen reverb, no traen, este, a ningún efecto, viene solamente el sonido como está programado tal, para que ustedes cuando lo programen en su máquina o su programa que usen para usar samples, pues, más que nada, este, ustedes les puedan poner el efecto que ustedes quieran, el reverb, pero la reverancia que ustedes quieran poner, así es que, así es como vienen los samples, y, este, pues, dejen mostrarles más o menos los sonidos que vienen, son muchos sonidos, pero les voy a mostrar básicamente los básicos, pues, que vienen en la, en los, pues, en esta colección de samples, ¿ok? Vamos a empezar por las campanas, aquí vienen varios encerros que pueden utilizar, lo voy a ir dando para bajito y no voy a hablar para que escuchen los sonidos, ¿ok? Este es la, el folder de los encerros. Ok, ahí están los encerros, ahora vamos a escuchar, este, eh, los weirdos, y, porque aquí donde vienen los weirdos, pues, vienen diferentes sonidos, también vienen como cáscaras y, este, bongos, bueno, de todo un poco, ¿ok? Aquí estamos losainos, entonces, vamos a escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vienen, este también puse un kit de banda. Este sí está pequeño, pero viene lo que es la tambora, las tarolas, las tarolas y las taroletas. Y más que nada de aquí ya pueden convertir una canción en banda como los arreglos que hago yo, pues de aquí los agarro yo, entonces ustedes ya también lo pueden hacer. Así es que escuchen más o menos, estos sonidos son de tarolas reales. Y este viene siendo el kit de banda para que lo programen. Y por supuesto también tengo donde vienen los timbales, también tengo aquí... Bueno, viene mezclado ahí, viene bombote también. Aquí vienen percusiones. Percusiones reales. Agüe. 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 Ok, ahí vienen varias cosas a la vez Timbales y toms Y de repente percusión también O sea, viene de varios sonidos Y por supuesto Aquí viene también Una colección de reggaetón Sonidos de reggaetón Ok, son los hi-hats Ahora las vienen efectos Aquí también Bueno, vienen muchos efectos aquí Aquí es este efecto Ahora les voy a mostrar Vienen las tarolas aquí Pedal, el botonero No, no, no Como pueden ver Ahí vienen muchas tarolas de estilo reggaetón Y pues les voy a enseñar ahora Los tomos que vienen aquí programados También estos son directamente De la Octopath SP-30 Que están en formato Wave Aquí vienen incluidos Todos los tomos Que he puesto En los presets de la Octopath Que he programado Entonces los convertí en Wave Y algunos toms Pues son los que vienen de fábrica De la Octopath Que también transporté Muchos de ellos para acá Los que escuchen Escuchen Este es el de los temerarios Como pueden ver Está seco No tiene efecto Porque muchos me han preguntado Este sonido Que si viene en la colección Y si viene Nada más que Le quita el efecto Para que cuando ustedes Lo instalen en su máquina Pues le pongan el efecto Que ustedes quieran Y ahí están Todos los tomos De la Octopath SP-30 Pues las congas También vienen aquí De la Octopath Pongos también Ahí están Ya más que una Pues ya los van programando Los van subiendo de tono Los van bajando de tono Como ustedes quieran Los Wiros de la Octopath De SP-30 También vienen aquí Bueno Como pueden ver Ahí vienen Muchos Muchos Cosas Muchos Sonidos Bien las tarolas También Si pues Todas las tarolas De la Octopath SP-30 Y pues también Los timbales Que vienen de ahí De la Octopath Esos ya Ustedes los modifican Como ustedes quieran Y pues Varios efectos Que vienen aquí Pues como pueden ver Son más de 200 sonidos En cuestión De todos los folders Percusiones latinas Aquí tiene todavía más Aquí en este folder Que dice Percusión latina Pues vienen Muchos bongos O sea Bongos reales Flaves En fin En fin Pues viene Para que exploren Más o menos Son muchos sonidos Entonces Básicamente les expliqué Lo que viene En lo más usual Pero aparte de eso Pues exploren Todos los folders Que vienen ahí Y no Van a encontrar Más de 200 sonidos Incluyendo efectos Y pues el kit de banda Que agregué Y este No Pues muchos Muchos sonidos Así es que Para los que quieran Ardenar esta colección Ya más o menos Tienen una idea De cómo De cuántos sonidos Trae Y más o menos Los sonidos Que trae Y ya pues Si se animan Pues ahí me mandan Un correo A reglosdepocaem Arroba yahoo.com Y ya nos ponemos De acuerdo Y ya les digo Cómo están los detalles Para que obtengan Esa colección Ok Muchas gracias Por ver este video Quería más que nada Mostrarles Este Los sonidos Que trae Porque sé que En los videos pasados Si les comento Pero a veces No les muestro Todos los sonidos Pero Quise darles una idea En este video De cuántos sonidos Trae Y cómo suenan Espero les guste Y como siempre Les digo Pues Si son nuevos En este canal Los invito A que se suscriban Denle like A este video Compártanlo Con sus camaradas Que quieran comprar Sonidos Y por supuesto Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye Cuídense